En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Mendoza, Federico Samarvide. Gracias, Presidente. Quisiera comenzar con una anécdota. Mire, recuerdo en diciembre del 2017, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces diputado nacional, Axel Kicillof, estaba sentado acá, muy cerquita, en lugar de la oposición, dijo, parece que es una costumbre de los gobiernos neoliberales agarrársela con los jubilados. Bueno, entonces el kirchnerismo se ha vuelto neoliberal. Para ganar las elecciones prometieron que les iban a aumentar el 20% a los jubilados apenas asumieran, y apenas asumieron, enviaron el proyecto mal llamado de solidaridad social y bajaron las jubilaciones. Los gobiernos en democracia, Presidente, tienen que tener una doble legitimidad, de origen, es decir, ser electos por el voto popular, y de ejercicio, o sea que las medidas que van tomando sean acompañadas por la mayoría de la ciudadanía. Y es eso, es ese capital político lo que el gobierno está dilapidando porque prometen cosas que no pueden o no quieren cumplir. Escuchábamos más temprano hablar del trabajo de la ANSES. Mire, Presidente, usted lo sabe porque es de Mendoza. Las oficinas de ANSES estuvieron cerradas durante meses, negándole el derecho a los jubilados que querían empezar sus trámites. Fíjense, previo a las PASO del 2019, una jubilación mínima equivalía a 60 o 70 kilos de asado dependiendo del precio de la carne que se tome. Hoy equivale a 30, 40 en el mejor de los casos. O sea, el gobierno que venía a llenar las heladeras terminó generando una pérdida de poder adquisitivo de la mitad para este producto. Y estas son las consecuencias del populismo en el mediano plazo. La pérdida del poder adquisitivo y empobrecimiento de la población. Y esta reducción de las jubilaciones, esta verdadera estafa electoral, la hacen sin ponerse colorados, sin nadie llorando en cámara, sin piedras en el Congreso, los sindicatos callados, en un contexto de una recesión económica atroz generada por la cuarentena, no por la pandemia. Repasemos rápido cómo llegamos hasta acá. Este año, según el Ministro Ginés González García, el COVID no iba a llegar porque estaba muy lejos. El virus llegó, pero se curaba con un tecito, según palabras del Presidente de la Nación, que anunció una cuarentena por 15 días, que terminó siendo por 9 meses. No testeamos porque ahora tenemos Ministerio de Salud, no compró los test suficientes, así que fue más fácil cerrar todo y paralizar la economía. Y ahora atamos a los jubilados, a los vaivenes de esa economía, porque dependen de la recaudación. El gobierno abandonó a miles de argentinos que no pudieron volver al país. El Presidente festejaba que no somos Suecia por cadena nacional, ¿se acuerdan? Si abrimos la economía, vamos a terminar como Suecia, decía el Presidente Fernández. El gobierno cerró las escuelas, se negó a liberar los datos para que los chicos pudiesen acceder a las plataformas educativas, que estaba en un asunto de orden del día y no fue tratado todavía, esperemos tratarlo prontamente. Y mientras nos adentramos a la crisis económica más importante del 2001, la Vicepresidenta no perdió tiempo y manda un proyecto de reforma judicial al Senado que nada tiene que ver con la agenda de la gente. Mientras las pymes de todo el país cierran, ajustan jubilados, el kirchnerismo se dedica a intentar liberar a De Vido, al Pata Medina y otros tantos presos tristemente célebres. El Luz se dispara y pasamos de la promesa en el 2019 de ni cepo ni especulación a meter un tremendo cepo cambiario que nos aleja cada vez más del mundo. La famosa curva de contagios no cae y no solo pasamos a Suecia, sino que nos ubicamos décimos en cantidad de muertos por habitante y estamos en el top five de contagios por millón de habitantes. Ya no hay más conferencias de prensa ni filminas que le estamos ganando al virus. Nuestro Canciller sufre evidentemente algún tipo de trastorno que le hace inventar diálogos entre el Presidente Fernández y Biden. Y estas cosas, ojalá fueran graciosas, estas cosas nos alejan del mundo y nos hacen perder seriedad como país y cada vez más nos alejamos de la posibilidad de ser un destino de inversiones. Siguen cerrando las pymes, la inflación imparable, el dólar por las nubes, crece el desempleo y la única solución que encuentran parece ser crear nuevos impuestos o aumentar los existentes. Reitero, estamos dispuestos a discutir una reforma del sistema impositivo de fondo que baje impuestos al consumo y al trabajo. Estamos entonces terminando el año, Presidente, con una caída de 14 puntos del PBI, una desocupación del 13%, una cifra que no se alcanzaba desde el 2004. 50% pobreza, 60.000 pymes que cerraron gracias a la cuarentena eterna y el COVID se llevó la vida de 43.000 argentinos. Señor Presidente, una diputada del oficialismo dijo hoy que esto es un día histórico, refiriéndose a las vacunas. Y la verdad tiene razón, es un día histórico porque es el día en que al populismo se le cae la careta y hoy ajustan jubilaciones. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Samarbide. Gracias, Diputado Samarbide.